Tenemos como meta invertir en toda la región de Urabá, concretamente en las subregiones de Chocó, de Córdoba y de Antioquia, alrededor de 17.500 millones de pesos que beneficiarán alrededor de unos 99.000 personas. Esto buscando generar continuidad en el servicio de acueducto y alcantarillado que lógicamente beneficiará a toda la población que habita en esta zona. De reunir las condiciones técnicas que aprueba el Viceministerio de Agua y Saneamiento, las obras se iniciarán este año y beneficiarán especialmente a los municipios de Necoclí, San Juan de Urabá y Vigía del Fuerte, en Antioquia. Así como los municipios de Carmen del Darién, Unguía, Carmen de Atrato, Bojayá, en el departamento del Chocó. Actualmente se están desarrollando 34 proyectos por alrededor de unos 56.000 millones de pesos en toda la región de Urabá. En la región del Chocó, básicamente son cinco municipios por alrededor de 2.600 millones de pesos y en la Urabá cordobés por 27.000 millones de pesos. Esto va a generar unos impactos que lógicamente a la población beneficiarán en cobertura, en calidad y continuidad del servicio de acueducto y alcantarillado. De esta manera, el gobierno lleva el servicio de agua a comunidades de municipios apartados del país donde cientos de niños mejorarán sus condiciones de vida y especialmente de salud. Estos proyectos hacen parte de muchas entregas que se realizarán del servicio de acueducto y alcantarillado porque este es el año del agua.